¡Suscríbete al canal! 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 y el video es así como un video como un video un video al abierto hay una foto hay una foto y si Johanna Say hi Johanna Mayro'n ditong Tumestu dito sa May dalawang May dalawang May dalawang Ayong tawag siya Moron Rock or Oh my god guys I don't kalimutok yung pangalan May ganito Mayroong pamblancha din Mayroong silang chinelas Kailangan talaga Pero naman ito wala Walang naman Yun lang Guys yung bag namin Hindi pa rin namin nakukuha Hindi namin Kasi yung bag namin mayroong siyang Tracker Kanina Bago kami Galing kami ng immigration Matagal kasi kami sa immigration Pagbaba namin Nakita namin yung dalawa namin Bagaheng malaki Tapos Antay kami ng antay Siguro Isang oras kami Nagantay sa Panghabto namin bagahe Hindi pa rin siya nadating Tapos mayroong Si Yung asawa ko kasi Meron siyang tracker Lahat ng bag namin may tracker Nakita niya Na may kumuha ng bag namin Parang Lumabas Parang Yung Yung kumuha Nag-aantay ng taxi Paglalabas namin Hindi na naman namin nakita Tapos Nung paglabas namin Ng airport Iniwanan kasi namin Yung ano Yung Mga details Tatawagan lang Nila kami Sabi ko Kung pwedeng Tawag dito Tingnan nila yung Sa CCTV Kung sino ang kumuha Nang ano Kung sino ang kumuha Nang Nang bag namin Sana makita nila Sa CCTV Mayroong isa doong Pilipinas Si Mier Tutulungan daw niya Kaming makuha yung bag namin Kung Titignan nila sa CCTV Hindi namin alam Baka mayroong Nagkamali lang Nang kumuha ng bag Or Talagang Kinuha doon Kasi Sino naman nakukuha ng bag Nang hindi Hindi ko alam Basta Parang hindi ko Hindi ko ma-explain talaga Tapos Nakita namin Paglabas namin kanina Nakita namin Yung Yung tracker Na nasa Hilton Yung bag Nasa Hilton Hotel Sana Sana makita ulit Sana makita namin Mayroong maysauli sa amin Yung bag Wala kaming Wala akong damit Wala kaming damit Ay naku guys Ang hirap Nakaka-stress Nakaka Sobrang stress talaga Hi guys We're going out We're going to Eat lunch And then we're going to have dinner later With Abi And Yes Abi Is My Daughter No My sister daughter Sorry My sister daughter Abi Okay guys Thank you so much It's Grand Bell ¡Gracias! 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 Tasi guys, nako. y 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 El suelo de la ciudad, ¿Qué ha tenido entre elleans de Denmark? La ciudad es la ciudad de Denmark. Es porque muchos suposores, muchos de los viajes, los hijos, los parques, leían a la tarde. Los portes, los portes son los ayudan a las cosas. Los portes, la hasta el porto, . Cuando se encuentra en la casa, cuando se нихan a la casa, en el doméstico se ve que un bug no es para ellos por eso 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 se se en el 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 Así que nos quedamos en el barco. Ok, esto es muy difícil. Algunas personas de aquí no están en el aeroplano. Es difícil de viajar. Ok, chicos. Bye muna. ¡Suscríbete!